Las alvejas eléctricas agarran el pasillo para uno de los restaurantes a mano de allí Es una mano izquierda Están restaurando la mansión a mano izquierda de la policía del autobús Ah, y de ahí salen y llegan, ¿no? Gracias Jaja, otro video undercover Oye, una pregunta, ¿sabes dónde están los ADO? De las escaleras eléctricas agarran el pasillo para uno de los restaurantes a mano de allí Es la mano izquierda de acá Están restaurando la mansión a mano izquierda de la policía del autobús Ah, y de ahí salen y llegan, ¿no? Gracias Jaja, otro video undercover Ok, seguimos caminando, buscando la conexión ¿Conexión? Es que no es conexión Jaja, pues es como el camino hacia los camiones Pero eso es una conexión Conexión no nada más es de aviones Sí, lo sé Bueno, ustedes díganos, este... Traveleros Ustedes díganos, traveleros, si esto se le llama conexión o qué opinan Cómo le podemos decir Pues sí, es una conexión a tu autobús Claro, sí Porque puede haber conexiones a un Air France Ahí está Ese ya llega a México El 380 Que pueden ver nuestro video Dándole click Por aquí A nuestro video de Air France No, no es el Air France ¿Es el Italianis? Es el... Ah, Italianis El Airbus 380 Tenemos nuestro video Y este es un Italianis Este es el área de comidas Ya llegamos al área de comidas El área de comidas está más cerca El área de comidas del lado de afuera Adentro 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 del aeropuerto hay más comida Pero de este lado Ya es más la llegada internacional Está la mansión Y miren, aquí está Terminal de autobuses Vamos Es para acá Vamos para acá Vamos para acá Entonces Miren, es muy sencillo Como pudieron ver Ya sea que vengan de la De la zona internacional O de donde veníamos nosotros De la nacional Y En esta parte Aquí están los autobuses Aquí están Ahí están los autobuses Y aquí están Donde pueden comprar sus boletos Entonces Llegando de su vuelo Caminan hacia este lado Del aeropuerto Ahí pueden comprar sus Autobuses Y para allá Estaría la entrada Así de sencillo Aerolínea Porque Ya siempre buscamos La línea que sea del país Cargadores El cargador Pues que es un poco más No, este es el aeropuerto Para VGA Para las presentaciones Gracias 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 Gracias